Instituto Nacional Jornada Matutina Instituto Nacional Jornada Matutina con una indumentaria de color blanco, pantalones blancos y hay un arco azul, así nos indica por acá que viene presentándose el uniforme del Instituto Nacional Jornada Matutina Vamos entonces a la indicación del encargado, del director musical, estaremos haciendo el conteo acá nos da ya la pauta cuando empecemos a contar acá juntamente con el público todos listos para apoyarlos, a la orden del del director marcamos el conteo nos avisan, nos dan la orden listos, contamos todos, 3, 2 1 y adelante 1 y adelante 2 2 2 2 3 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasemos por allá para la respectiva refacción, también a nuestros catedráticos, por favor, para pasar en el Salón Comunal. Entonces, Lori, ¿qué establecimiento nos corresponde? Gracias a todos los estudiantes y el colegio parroquial durante cinco minutos. ¿Estamos haciendo el conteo? ¿Ustedes ya listos? ¿Preparados? Aquí dice allá el director de música. Falta, ahí están instalándose todavía, nos avisan por allá. A su señal estaremos haciendo el conteo acá para arrancar. Vamos allá, el profe Willy, a la orden, nos avisarán. Falta, ahí están, todo ahí ubicándose, nos informan. A su señal estaremos haciendo el conteo, entonces, para la presentación del colegio parroquial. En la presentación del colegio parroquial, esta mañana era, linda mañana fresca del sábado 5 de octubre. Entonces, vámonos, todos juntos, 3, 2, 1, y adelante. La presentación del colegio parroquial. 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 Con sus correspondientes bailarinas y también con los jóvenes por allá Haciendo su presentación correspondiente acá en la Bajería del Rosario Así es, ánimo Haciendo su presentación 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 Haciendo su presentación